Hola chicos, bueno, para aquellos que me conocen, pues, you know who I am, pero para aquellos que no me conocen, mi nombre es Amarilis Rosado, and I am a professional UI designer, and also particle artist. Currently, I am the project lead and creative director del juego Bebys Adventure. So, en el día de hoy, voy a estar haciendo un breve, un corto, relativamente pequeño, presentación de partículas en Unreal Engine. Es un, I guess, medio curso introductorio. Es simplemente una presentación para, más o menos, darle unos hints y unas ayudas a aquellos que quieran empezar a hacer partículas dentro de Unreal Engine, en particular en el sistema de Cascade. Yo sé que está Niágara, pero el sistema que lleva más tiempo por ahora y que es There Are Slightly More Tutorials For Now es de Cascade. So, ahí es donde lo voy a hacer por el momento. Este, so, let's get started, I guess. Ok, so, estamos viendo aquí un par de cositas. Yo voy aquí a presentarles. Hice este pequeñito stagey con una variedad de cositas aquí para enseñar. Pero, aquí no es donde quiero comenzar. Quiero comenzar en el hecho de que para hacer cualquiera de estas cosas, tú tienes que primero crear algún tipo de material. Y después, entonces, creas una partícula. So, I made a material. I made a new particle system. Y esto salió. Una vez lo abres, this is what comes out. Lo primero que sale is this thing. Este es Cascade. Este es el particle system. Aquí adentro, tú vas a escoger cómo se va a ver tu partícula. Está tu viewport. Que es para que tú veas cómo más o menos está quedando partícula. Tú puedes move it around, actually. Puedes seleccionar si quieres que esté así. O si quieres que esté en motion. Tu partícula que se mueva. Yo se lo voy a quitar por ahora. So, it's not too much. Esto que está aquí es la ventanita de tus emitters. Tú puedes hacer todos los emitters que tú quieras. Esas son todas las partículas o type of particles que van a salir dentro de tu particle system. Y esto que está acá es Details. Esta ventana de aquí. En Details es que tú vas a seleccionar per module, por módulo. Cómo tú quieres que esa partícula behaves. Cómo se comporte, qué va a ser, cómo se llama, everything. So, voy a ir para el primero aquí. Y voy a cambiarle esto a Sparks. Ahora mi partícula se llama Sparks. Por lo menos este meter. Lo próximo que iba a hacer, ya lo hice, but... En Required, puse mi material aquí. Una vez ponga mi material, pues va a cambiar a lo que es. Y ahora voy a coger mi Spawn. El Spawn default usualmente es de 20. So, este es el Usual. Ahí puedes seleccionar también si tú quieres que tu partícula sea continua o si quieres que sea un Burst. O sea, que salga como que... Y, padre. Pero para propósito de esto, solamente lo voy a dejar aquí. Pero si quisieras que fuera un Burst, aquí está la opción. Dentro de Spawn, Burst. Y aquí pones los Details para hacer que sea un Burst Particle. El próximo módulo que le sigue es el Lifetime. Esto es para decirle cuánto va a durar tu partícula viva. Por default sale en Uniforme, Uniform, de un segundo a un segundo. Aquí, si tú quieres variar, puedes ponerlo tres segundos. Y vas a ver que ahora sube un poquito más. Y lo pongo punto tres, el mínimo. Y vas a ver que algunas desaparecen antes de llegar acá arriba. Porque el máximo es tres segundos. El mínimo es punto tres segundos. Pero yo quiero que dure un segundo. Bueno, let's put it to. El próximo que sale por default es el Initial Size. Esto es para decirle a la partícula cuán grande o cuán pequeña va a ser. So, el default es 25. Voy a ponerle aquí de tres. Máximo de cinco. Y ahora sale así. ¡Tarán! Lo próximo es el Initial Velocity. En la velocidad es para decirle básicamente el viento o lo que lo está soplando o moviendo. Ahora mismo su default es de 10, 10, 100. Negativo 10. Negativo 10. Y 50. En Z está diciéndole verdad que suba. Si yo pusiera esto en negativo, esto va entonces a comenzar a bajar. So, yo quiero que ahora mismo esté así. Porque quiero que esté bien spread out. Se va a poner en todo 100. Y lo demás. Negativo 100. Excepto por la Z. Porque quiero que todavía continúe yendo hacia arriba. Y en máximo, voy a cambiarle eso a 200. La razón es porque quiero que vaya bastante upwards. El próximo module es Color Overlife. Esto es para indicarle a la partícula qué color es. Dentro de Details, van a ver una variedad de cosas que puedes editar. Aquí voy a poner simplemente un color principal. Voy a poner como un anaranjado. A los próximos le voy a poner el mismo color. Seleccionas. Y quiero que tenga rojo al final. Estos primeros colores es para indicarle cuándo nace la partícula. Con qué color nace. Y los próximos colores es cuando está muriendo la partícula. Con qué color esencialmente está muriendo. Hay otra forma también de hacerlo. A mí me gusta hacerlo así. Porque después yo utilizo algo que se llama las curvas. Las curvas. Tú puedes ponerlo aquí. Esencialmente el color Per Digit. Un poquito para mí más complicado. Yo soy más visual. Yo utilizo aquí primero esto. Y si yo quisiera más adelante editarlo. Sin tener que necesariamente utilizar. Estos valores aquí. Le puedo dar a este cuadrito. Verde que está aquí al ladito del modulo de Color Overlay. Y ahora ves que salió aquí. Que se puso de un color. Lo que le estoy diciendo a la partícula. A el Particle System. Es que aquí ahora mismo hay una curva. Un curve. Sin embargo aquí usualmente no sale. Esa ventana. Tienes que ir dentro de Cascade a Window. Curve Editor. Y sale This Crazy Thing. Si tú llegaste a poner dentro de tu material. Un Particle Color. Que también tuviera un alfa conectado. Cuando abres el Curve Editor. Va a decirte Color Overlay. Y también te va a decir Alpha Overlay. Si no vas a editar eso. Lo apagas aquí. En este cuadrito. Y vas a ver. Que se desaparece. Eso es para evitar que termines tocando algo que no quieres tocar. Y desaparezca. Solamente vamos a editar los colores. Ahora si yo quiero. Yo puedo coger aquí. Y manipular estos colores. ¿Ves como cambia? Si coge el próximo. Y dependiendo del Channel. Of course que tú cojas. Es como se va a ir editando los colores. Pero por ahora. Yo quiero que se quede así. Ahora mismo yo quiero que estos sean unos Sparks. Y yo quiero que como que bajen. Se curven. Para eso necesitamos otros módulos. Otros modules. Que en estos momentos no están. Si tú necesitas más módulos dentro de tu Emitter. Le das aquí Right Click. Y va a salir esta pantallita. Aquí hay un sinnúmero de cosas que tú puedes añadir. Desde el tipo de Emitter que va a ser. Si va a ser un AnimTrail. Si va a ser Beam. Si va a ser GPU. Mesh. O Ribbon. Para más o menos explicar. AnimTrail usualmente es para hacer una partícula. Que va a seguir una animación de un Mesh. El BeamData. Es un tipo de partícula que es como que para hacer. Precisamente Beams. GPU Sprites. Es esencialmente este mismo Type Data. Simplemente que va a coger más Resources. Es para partículas que son un poquito más Heavy. So, tenga un poquito de cuidado con ellas. La otra es MeshData. Eso es para crear unas partículas que tienen un modelo 3D. Que puedes hacer en Maya, en Blender. En cualquier otro software. Y simplemente pones ese modelo dentro de tu Emitter. En tu Particle System. Y lo creas en una partícula. Sea una bolita, una vaquita, o lo que sea. El RibbonData. Es la partícula que tú creas para que siga a otro objeto. So, tú puedes hacer un RibbonData. Que simplemente sea como un tipo de Strand. Puede ser también un Burst. O Continuo. Entre un montón de otras cosas. Pero esencialmente es una partícula que simplemente existe. Y tú la puedes mover. Y sigue al objeto que lo tienes como Source. Los próximos es de Acceleration. Aquí hay varios módulos. Que es para controlar la aceleración de tu partícula. Cuán rápido va a estar yendo. Si va a tener Drag. So, por ejemplo, mi partícula se está moviendo así. Pero si le doy a Acceleración. Y le doy Drag. ¿Ve que bajo? Si se lo quito. Y se lo vuelvo a poner. Ahora está un poquito más lenta, ¿no? Si entras a Drag. El Default es de 1. Pero tú puedes ponerlo un poquito diferente. Si quieres que sea menos fuerte. Si quieres que sea mucho más fuerte. Pues le subes el número. Por el momento lo voy a dejar en punto 5. Pero sin embargo, todavía no está haciendo lo que quiero que haga. Quiero que la partícula suba y luego baje. Para eso voy a añadir otro módulo. Dentro de aceleración. Y voy a poner un módulo que se llama Constant Acceleration. Lo voy a poner aquí. Entonces, este no tiene nada solamente por Default. Pero como quiero que baje. Eso es en Z. Yo sé que lo que voy a manipular es dentro de C. Si le pongo 100. La partícula simplemente va a continuar hacia arriba. Si le pongo negativo 200. ¿Ves que ahí continúa a bajar? Que comienza a bajar. Eso es lo que yo quería. Y ahora mi partícula está bajando. Pero son como que muy poquitos. Déjame subirle el Spawn. Le voy a subir el Spawn. Aquí. Ahí está la partícula. Está haciendo It's Thing. Sin embargo, me gustaría que tuviera un tipo de Collision. Vamos a ponerle un Collision aquí. Yo puedo dentro de Actor Collision. Decirle a la partícula si quiero que cuando toque otro mello o algo. Si quiero que se muera. O que quiero que haga per se. Si quiero añadirle Physics. O cualquier otra cosa. Este. Aquí. Quería que vieran esto. Ahora mismo no está cruzando la geometría. Porque le puse el. El Collision. Pero hay un montón de opciones aquí. Que ustedes le pueden poner. Si quieren ponerle un Damping Factor. Bueno. Lo voy a eliminar eso por ahora. Ahora vamos a suponer que ustedes quisieran volver esto en otra cosa. Ustedes pueden coger. Y voy a quitarle aquí este Constant Acceleration. Le voy a quitar este Drag temporalmente. Y voy a subir esto a 100. Y su Initial Velocity. Y su Initial Velocity. Yo no quiero que vaya. Para ninguno de estos. Solamente quiero que vaya hacia arriba. Vamos a suponer que quisiera que esto se volviera como que un Wall of Fire. You can do that. Le añaden un. Un Modulo aquí. Que es el de Location. Initial Location. En este Modulo le pueden decir. Cuánta área. Usted quiere que. Esa partícula afecte. Yo quiero que afecte. Un área de 100. Al ponerle aquí. Like. Positivos. Negativos. Etcétera. Básicamente estoy diciéndole que haga. Literalmente un cuadro. Perfecto. Voy a ponerle aquí. Cero mejor. Y ahora. Le voy a incrementar el Size. So. Quiero que sea de. Ups. Y vamos a subirle ese Spawn Ray. I know it looks funny right now. Pero. You get the gist of it. So. Le voy a añadir. Un poquito más de velocidad hacia arriba. Le voy a añadir un constant acceleration. Porque quiero que vaya bastante. Rapido. Vamos a borrarle esta. Quiero que tenga un poquito de drag. Ok. Y me gustaría ver si es posible que le ponga un Size. Que vaya de un tamaño a otro tamaño. Pero un poquito más específico. Ustedes pueden controlar eso en un Size by Life. Módulo. Size by Life. Y aquí. Y aquí adentro va a tener unas propiedades para cuando comienza la partícula. Cuando termina la partícula. Si yo quiero que aquí sea de 1. Cuando salga. Tal vez quiero que sea un poco más grande. O al revés. O al revés. Vamos a ver aquí. Algo más o menos así. You get the gist. La idea es tratar de decirle. Quiero que vaya de un tamaño a otro. Más específico. Yo sé que son bolitas. Pero. You could choose una imagen. Y que sea algo totalmente diferente. So vamos para acá. So esto por ahora. Es una partícula simple. De. Este. Un Sprite. Básicamente. Ahora vamos a ver si puedo continuar con Something Else. A ver si me deja. Abrir otro. Aquí. Tengo aquí. Ajá. Vamos a ver si me permite esto. So. Para esta partícula que yo hice aquí. Yo hice el arte. Illustrator. Es súper simple. Son simplemente unos círculos. However. Yo lo que hice para que esto funcionara. Es que lo dividí. En tres pedazos. El cual yo manipulé individualmente. Entre el material. So. Este es el material. Lo que hice fue que puse las texturas. Le añadí aquí. Este. Un nodo. De Rotator. Y a cada uno de ellos. Le puse un valor diferente. En el área de Speed. Una vez hice eso. Le puse aquí un nodo de Add. En la cual conecté. Los primeros dos. Creé otro Add. Donde conecté. Los primeros dos. Al tercero. Puse el Particle Color Node. Sin esto. En el Particle System. No va a. Cambiar de color. No le vas a poder poner color. Dentro de. El Particle System. Este. Solamente. Se va a ver blanco. Puse esto. Le puse unos Multiply. Eso es simplemente. To just connect something. Conectar algo. Lo conecto con. El RGB. O sea. El O regular. Conecto en el de abajo con el Alpha. El total de todo. Lo conecto en el Alpha. Hacia Opacity. El total de todo. Lo conecto en el Multiply. Arriba. Con el. All the Particle Color. Eso lo conecto. A otro Multiply. Donde le pongo. Un parámetro. Para Emissive. Donde le pongo. El valor. Cuán brillante. Quiero que sea. Ese Emissive. Y eso lo conecto. A Emissive Color. Dentro. De el material. Una vez tenga. Eso set. It should look. Somewhat like that. Eso lo puedes hacer. Con cualquier diseño. Que hagas. Illustrator. Or. Photoshop. O lo que sea. Siempre y cuando sea. Blanco y negro. O whatever. Ya que tenemos. Nuestro material. Pues ahora vamos para. El Particle System. Ya este está hecho. So no. I'm not necessarily. Going to. Go into. Full on details. De. How to do it. I'm just gonna explain it. Porque no estaba segura. Si. Se me iba a estar crashando. A cada rato. So I just did it. Ahead of time guys. Este. So nada. Para. Esta partícula. Bien sencillita. Que hice. Simplemente. Hay dos emitters. Uno es el Magic Circle. Y el otro es el Sparks. En el Magic Circle. Dentro de Required. Puse el material. Igual que hice con los Sparks. Pongo el material. Que se supone que vaya ahí. Dentro de Material. Dentro del. Módulo de Required. En el Spawn. Lo dejé en uno. Porque quiero que simplemente. Siga saliendo ahí. Forever and ever and ever. And then Lifetime. Lo puse en cero. Igual. Because I just wanted to be there forever. Quiero que esté ahí para siempre. Solo puse en cero. En el Initial Size. Usualmente sale un poquito. El default de las partículas. Usualmente es bien pequeñito. So yo quería que fuera lo suficientemente grande. Que cuando yo le di ese play. Pues, you know. It's bigger than the character. Solo puse en 500, 500 y 500. Una constante. Porque no quiero que. Cambie de tamaño. Si lo hubiese puesto en uniforme. En uniform. Me hubiese dado para dos valores. Uno mínimo y uno máximo. Cuando tú no quieres que algo. Cambie de tamaño. En ningún momento. Que haya como que pequeños. Más grandes, etc. Y tú quieres que siempre algo. Salga de un mismo tamaño. Simplemente. Pones en Constant. Y pones el tamaño igual. En wherever it is that you need it. En el color. Le puse estos aquí. It can be just one flat color. I know. Pero yo quería hacerla así. Y le puse un módulo. Que no había explicado before. Que es el Lock Axis. Esto es para que la partícula salga así. En vez de. You know. Así. Como usualmente sale. So. Le pongo un Lock Axis. Y le digo en qué eje. Es que quiero que se quede locked. So lo puse en Z. Y de esa forma. Pup. Lo. It flips it. And it keeps it like that. Y por lo menos. Para propósito de esta partícula. Del emiter de Magic Circle. Eso fue lo que hice. Para Sparks. Es pretty much lo mismo que había hecho con la otra. De Sparks en fuego. Le puse el material de Spark. Que es simplemente un particle color. Un nodo de Radial Gradient Exponential. Dos. Tres. Multiply. Y un parámetro para el Emissive. De que brille. Ok. Le puse el material. Le subí la cantidad de partículas que quiero que salga. Le puse un Lifetime de 1. Un segundo a 1.5 segundos. En el Initial Life Size. Quería que fueran pequeñitas. Así que le puse mínimo 1. Máximo 5. En la velocidad solamente quería que salieran hacia arriba. Así que le puse la velocidad solamente en Z. Le puse un Initial Location. Porque quería que ocupara bastante espacio. Que fuera por lo menos el área dentro del círculo grande. De el Magic Circle. Y el color. Quería que fuera slightly different. Entonces esto fue lo que yo escogí. Y por lo menos este es. El Magic Circle. Si le doy Play. Pues aquí está mi Magic Circle. Aquí tengo un Smoke. Tengo miedo de abrir el material. Porque no sé qué rayos va a pasar si lo abro. Pero esencialmente. El material per se. Es lo mismo que yo hice para los Spark. La única diferencia es que en vez de ponerlo un Gradual Radio Exponential Nodo. O poner la estrellita. O una bolita o lo que sea. Lo que hice fue. Que puse. Esta imagen que hice de Smoke. Cogí este Alpha. Que hice de Smoke. Y lo puse dentro del material. En donde usualmente pondría el Radial Gradient Exponential. Le puse un nodo de Particle Color. Y lo conecté con un parámetro de Emissive. A un material Translucent. El cual le puse un Emissive de 1. Porque no es Smoke. No quiero que esté ahí incandescente. Súper brutal. It's not lighting up. Unless you want it to. Y puse el Alpha conectado también en Opacity. Para que entonces se viera de esta forma. Esta es mi partícula del Smoke. Nuevamente le di right click. Particle System. So aquí. En Required. Puse el material. Y después escogí cuántas veces quería que exponiera. Etcétera. Este quería que durara un chiche más tiempo. Solo puse hasta 5 segundos máximo. En su tamaño lo quería bastante grandecito. Pero I can put it bigger. Tengo miedo de editar anything but I will. Lo voy a poner even bigger. So aquí. Quiero que sea más grande. So aquí. Le puse el tamaño. La velocidad. Pues quería solamente que fuera hacia un lado. Solo puse en X. Solamente la velocidad. Quería que fuera a un. No, you know what. Lo voy a cambiar a una constante. Entonces. El color. Pues. We can change it to a fancy color. Pero yo quería que fuera un color grisáceo. Así que lo puse como un marroncito. Saliendo. Y que se quedara blanco. Que sería el grisáceo en este caso. Para él. Le puse un initial rotation. Porque quería que se viera variado. La rotación de. El smoke. Que no siempre sea igual. Le puse un initial location. Para que cogiera relativamente bastante espacio. Como pueden ver aquí. Lo puedo poner que coja aún más. Negativos en cuenta. Como pueden ver. Ahora cojo un poquito más de espacio. Si yo quisiera que en vez de ir hacia el lado. Fuera hacia arriba. Pues lo único que tengo que hacer. Es cambiar esto a cero. Y en Z. Lo pongo un número positivo. Para que entonces vaya hacia arriba. Si quisiera volver esto en fuego. Puedo en el color over life. Cambiarlo. Aquí. Y esto ponerlo como que. Medio anaranjado así. It looks. It looks quite awful. So suponiendo que ustedes quisieran hacer como un tipo de fuego. Más o menos ahí. Medio realístico. Ups. Entonces pueden coger aquí. Ay, Dios mío. Y ustedes pueden comenzar a hacer este tipo de cosas. Pueden comenzar aquí. Y ahí más o menos pueden ir. Creando su fueguito. However. Suponiendo que quieres que como que sea más abajo. Pueden todavía crear una curva. Voy a crear una curvita aquí. Abro el menú de Curve Editor. No quiero editar el alfa. Se lo quito aquí. Y ahora simplemente muevo estos valores. Y como pueden ver. Ve como. Va cambiando. Ahí tienen Smoke. 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 Smoke, guys. Smoke. Ok. So now. Le puse el Initial Rotation. Todo eso. Le puse también un Size by Life. El Size by Life es simplemente para controlar cuán grande quería que se pusiera en The End. I can always change it. Si quisiera que fuera un más grande. Un más spooky. Y lo bueno de Size by Life es que es un módulo que esencialmente controla el tamaño de la partícula basado en el lifetime que ustedes le pusieron. So mientras más life esencialmente tengan. Dependiendo del lifetime que ustedes le hayan puesto a partícula, cuánto tiempo que duran que esté viva esencialmente. Cuando aquí le pongan los parámetros dentro de ese módulo va a reaccionar basado al tiempo que haya estado up. Ya vimos. So vamos para acá. Ok. So. Nada. Ah. Quería enseñarles. Esto es un Ribbon. Esta pequeña partícula que está aquí es mi Ribbon. Este. I'm not necessarily going to explain everything this time around. Este. Si acaso voy a ir terminando aquí rapidito. Este. Yo creé dos Emitters. En el cual puse el Official Ribbon. Le puse Ribbon Data. No le puse Source. La razón por la cual no le he puesto ningún Source es porque no tengo ahora mismo un Actual Place donde se va a conectar. Pero si esto se fuera a ponerse en una dimensión o lo que sea, pues simplemente le añaden neutral Source y a qué se estaría conectando. Le ponen el nombre. El otro Emitter es unos Sparks que nuevamente el mismo material es simplemente un Particle Color con Radial Gradient Exponential. Y estos son más o menos los parámetros que le puse. Y básicamente lo que esto es, si lo cojo, si me deja, es que se mueve conmigo. Básicamente. Wherever I move its core, it'll move right along with me. Wiii. 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 Esa es básicamente la partícula. Wiii. Wiii. Es un gusanito que te sigue. Y pues nada, guys. Este, este, I guess que por ahora that would be all. So, ven aquí una pregunta de este, Gabriel. Dice, what type of particles do you think would be easiest to do for a game jam setting? So, la verdad es que, um, 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 cualquiera, really? Bueno, pero en este caso, pues, yo creo que las más fáciles así de hacer de primera serían las sprites. La GPU, que es esencialmente las sprites, lo que sí es que utiliza un poquito más de resources. Pero funciona igual que la que estuve haciendo en el video de los sparks, etc. La otra sería la Ribbon, que es simplemente para que siga Particular Thing que estás haciendo de animación, etc. De las partículas más complejas, pues yo creo que Mesh Particle puede ser algunas veces un poquito tricky. AnimTrail, si no sabes cómo bregar con las animaciones en Unreal y cómo hacerle los sockets para conectarle la partícula a esos sockets, puede ser que sea un poquito complejo. PinParticle también puede ser un poquito tricky. Yo sé que no lo discutí, pero es. Hacer este tipo de partículas, como los sprites, las de GPU, Ribbon, son un poquito más safe. Como enseñé en el stream, a pesar de que no era dentro de Cascade o Particle System, crear materiales que también se muevan, que puedan hacer cosas, assets, etc. que estén como que en el background. Y están ahí simplemente dándole un poquito más de vida al overall background de tu juego. Entonces, ok, ¿qué podrías hacer con las partículas para optimizarlas para los dispositivos light o slow? So, dentro de Unreal, si quisieras verificar cuán compleja o no es tu partícula, aquí arriba dice Lit. Si presionas ahí y vas para Optimization View Modes, le da a Shader Complexity. Ay, Dios mío, se va a explotar. Y se pone la pantalla de esta forma. Mientras esta barrita que está aquí, sobre lo que estés viendo, ¿verdad? Si se mantiene relativamente acá, hacia Good, el verde. Eso significa que todavía está bastante bien esta... It's not that heavy, it's not that bad. It's bad when it starts getting too white. So, simplemente tú observas a tu alrededor. Obviously, this is bad. Oh no, this is too bad. It's going too white. It's full on white. It's so bad. So, obviamente, esto tú lo utilizas para analizar si tu partícula es muy heavy o no. Vamos a volver otra vez aquí a Lit. De suceder que está muy heavy tu partícula, dentro de Cascade, tú puedes hacer uso de las funciones de los LODs. You can actually create LODs. Puedes crear todo lo que tú quieras. Puedes crear hacia arriba o hacia abajo, basado en distancia. No creo que lo pueda hacer aquí, porque siento que se me va a explotar la máquina. Pero, puedes crear unos LODs, en la cual le dice, pues cuando esté a... Esta distancia se ve así. Pero cuando esté acá, quiero que se vea mucho menos. Y en ese LOD puedes controlar todos estos módulos nuevamente de otra... con una cantidad diferente, sea menos Spawn, que dure tal vez menos Lifetime. Su tamaño puedes cambiarlo. Puedes quitar o añadir modules por LOD. Eso es algo que puedes hacer. No relacionado a Particles, pero específicamente a Genja. ¿Cuál es tu sugerencia o consejos para empezar a trabajar en Unreal Engine? Pues mira... To be honest, I guess es lo mismo que... Decidir si quieres irte con Unity o cualquier otro engine. A mí, por lo menos me gusta Unreal, porque lo domino un poquito más. Eso es prácticamente todo. Simplemente escoge el... Escoge el engine con el que te sienta más cómodo. Pero... Yo... A mí me gustan como las partículas en Unreal 7. Y yo domino un poco mejor. Por eso es por eso que elegí Unreal... sobre Unity. También porque... Algunas veces tengo problemas en tener shaders. Lo cual es esencialmente materiales en Unity. Y yo solo estoy más rápida. Pero fuera de ahí... No realmente nada más. Porque... Lo que se puede hacer en Unreal, lo puedes hacer en Unity. Esencialmente. O sea... Ese myth de que... Unreal se ve más realista. Mientras que Unity no es necesariamente verdad. Y... Como... Yo he visto otros artistas. Que hacen exactamente lo mismo en Unity. En Unity. Um... So... Lo que sí es que... I mean... Both engines sigue siendo bastante heavy. Uh... Yo encuentro que Unreal es un poquito más... Peaky. So... En verdad es up to the artist. Lo que quiera hacer. Eso es al menos lo que creo. Después de la línea vend이즈 indicadores. Creo que fluida particularmente para eso.